Hola chicos y chicas como están? Les da la bienvenida a Neobarca01 con un nuevo video para el canal. Este día he decidido complacerlo ya que muchos de ustedes me han estado pidiendo en la caja de comentarios que traiga trucos para GTA San Andreas y este día pues he decidido traérselos de una forma muy práctica y muy fácil de instalar. Les recuerdo que el link de descarga se los voy a dejar en la caja de descripciones para que ustedes no tengan ningún inconveniente al momento de descargarlo. También les voy a dejar por si no lo tienen el link de mi video para que ustedes puedan ver como se instala GTA San Andreas en su dispositivo Android. No se les olvide que los archivos yo los subo en un archivo RAR así que tienen que tener instalado un gestor de archivo y yo les recomiendo que descarguen de la Play Store LS File Explorer para que puedan realizar la descompresión de los archivos. Vamos a comenzar con el proceso de instalación para no hacer muy largo este video. Lo principal que tienen que tener es instalado el GTA San Andreas como primer requisito y pues lo que son los archivos de trucos. Yo ya los tengo descargados para no hacer muy largo. Los tengo aquí en Don Globo. Tengo Trucos New Arca y tengo trucos para GTA San Andreas que es dependiendo que tanto apoyo tenga este primero pues vamos a subir el segundo. Vamos a comenzar. Primero vamos a entrar a lo que es dispositivo Android y vamos a mover unas carpetas que son indispensables porque no queremos perder lo que son avances en el juego. Aunque yo no tengo ningún avance pero siempre tienen que hacerlo. Primero entramos a dispositivo Android y a la carpeta OB y está esta carpeta que dice con .rockstargame. La vamos a mover mover recuerden a dispositivo y a download. Le vamos a dar mover aquí. Correcto. Ahí ya la tenemos. Regresamos nuevamente a dispositivos y a Android y entramos a la carpeta data. La primera carpeta que aparece es con .rockstargame. GTA San Andreas. Le vamos a dar acá y le vamos a mover también. Ok. A dispositivo y esta la vamos a mover aquí. Donde está dispositivo y Android. Ok. Ya teniendo eso nos salimos de acá y vamos a lo que es desinstalar el GTA San Andreas. Ok. Desinstalar. Correcto. Ahí comienza. Ya se desinstaló. Ahora volvemos nuevamente a mis archivos y nos vamos a descargas. Recuerden. Ahí en descargas tenemos lo que es la carpeta OBV y necesitamos moverla nuevamente a su lugar de origen. Ok. Este en OBV y le damos mover aquí. Y la carpeta que teníamos en data que va en data queda en Android y está acá. Le vamos a dar mover y dispositivo y Android y data. Ok. Ya las carpetas que tenía el juego originalmente pues ya todas están en su lugar de origen. Ahora entramos a mis archivos y nos vamos a la carpeta que ustedes van a descargar del link que yo les voy a dejar aquí. Y comenzamos instalando el APK donde dice GTA trucos y le damos instalar. Ok. Ahí comienza el proceso de instalación ya. Es sumamente práctico hacerlo. No les va a llevar mucho tiempo y pues se van a divertir bastante teniendo este montón de trucos. Ok. Aquí está instalado. Le damos finalizar. Ok. Ya instalado esto. Seleccionamos uno de los archivos. Seleccionamos uno y de ahí marcamos todos los demás. Le damos. Le voy a dar copiar. Dispositivo Android Data. No OBV. Data. Estando aquí donde dice com.rockstargame.gta.sanandrea. Le damos ahí y le damos pegar aquí. Ok. Ahí ya quedó básicamente listo. Ahora nos vamos a lo que es el juego. GTA San Andreas. Vamos a darle vuelta aquí. Vamos a acercarlo un poco más. Y aquí pues ya comienza el juego. Le vamos a dar offline. Aquí ya comienza el juego. Vamos a bajarle el volumen. Ok. Ahí está ya funcionando. Ahora vamos a probar pues todos los juegos. Como les dije yo lo acabo de instalar por el método que está en mi canal. Entonces si quieren ustedes y de repente no les ha funcionado pues tal vez yo pueda ayudarle. Solo deslizamos el dedo de abajo hacia arriba y ahí aparecen los trucos. Si ustedes quieren escoger uno de los dos que está aquí del menú. Entonces le dan arriba o abajo y en el centro. Ok. Aquí podemos escoger qué tipo de vehículo lo queremos. Generador de vehículos. Ok. Vean qué práctico es. Bueno vamos a escoger la ambulancia. O le damos en donde dice chips. Y aquí tenemos armas. Viaje en el tiempo. Mostrar asignaciones. Invencible. Mostrar apuntador. Mostrar orientación. Más dinero y riquezas. Se busca a máximo nivel. Aquí tienen muchas. Vamos a darle en armas acá. Aquí tienen. Aquí tienen muchas. ¿Qué les puedo decir? Muchas opciones para poder hacer sus sus. Los trucos que tiene este juego. Yo no se los voy a enseñar todos porque no quiero hacer tan largo el video. Pero sí les les digo que están totalmente funcionales y que ahí ustedes pues pueden optar por. Se me fue el helicóptero y quería probarlo. Ok. Ahí está. Y ahí pues ustedes vamos a montarnos. La verdad que no lo había probado. Ahí está. Ok. Qué belleza en helicóptero. Bueno, bueno. Ahora. ¿Dónde diablo le voy a dar vuelta acá? ¿Verdad? Si no caben las hélices en el... Jajaja. Y bueno. No quiero hacer más largo este video. Ya vieron ustedes que los trucos están funcionales. Son sumamente prácticos de instalar. Espero que lo disfruten y lo descarguen. No quiero terminar este video sin mandarles saludos a Luis Gustavo Marcos, a Kid Bu 888, a María Ramírez, a Alexander Ochoa y a TheWolfingGamerFGH. No se les olvide como siempre darle un enorme like para saber que mi trabajo les gusta. Compartan el video para que la comunidad siga creciendo ya que me siento súper feliz al saber que somos muchísimos más en el canal disfrutando de estos maravillosos juegos y trucos. Si no están suscritos al canal, suscríbanse activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Gracias!